Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a este reporte de noticias, donde hablaremos sobre el panorama político actual en Estados Unidos y en particular, la situación del partido republicano después de los primeros 100 días de la mayoría de Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes. Aunque McCarthy aseguró su puesto con 15 papeletas, su mayor reto está por venir. Los republicanos han logrado aprobar algunos proyectos de ley que han dividido a los demócratas, pero aún tienen que enfrentarse a desafíos importantes, como el techo de la deuda y el gasto. El éxito o fracaso de McCarthy en estos temas será crucial para su posición como orador de la Cámara de Representantes. Los republicanos no controlan la Casa Blanca ni el Senado, por lo que su estrategia se ha enfocado en identificar legislación que el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, no pueda bloquear o mantener fuera del calendario legislativo. La ley de revisión del Congreso y las resoluciones de desaprobación de las leyes de Washington, DC, son algunas de las medidas que han logrado avanzar. Sin embargo, queda por ver si McCarthy podrá superar el enfrentamiento con el techo de la deuda sin enviar al país a la mora. El otro fue encontrar asuntos que dividan a los demócratas. Hay una división generacional e ideológica dentro del Partido Demócrata sobre el crimen. Biden está tratando de alejar a los demócratas de desembolsar a la policía, mientras que los alcaldes y concejales de las grandes ciudades, como los que se encuentran en la ciudad anfitriona de la Convención DNC de 2024, Chicago, se posicionan bien a la izquierda del presidente. A pesar de estos desafíos, la mayoría de McCarthy se ha mantenido unida hasta ahora. El Partido Republicano ha logrado aprobar algunas medidas y dividir a los demócratas en ciertos temas. ¿Pero será esta calma antes de la tormenta? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a los acontecimientos políticos en Estados Unidos y cómo afectarán al futuro del país y del Partido Republicano. Gracias por sintonizar este reporte de noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.